Voy a tratar de explicar cómo surgió el proyecto IEnable y qué metodología hemos ido afinando, hemos ido desarrollando dentro de este proyecto para alcanzar nuestro objetivo último que es ni más ni menos que convertir los talleres científicos en una herramienta que facilite tanto la formación del alumnado de secundaria como la inclusión educativa de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué es IEnable? ¿Qué es este proyecto? Pues IEnable en realidad nace como un proyecto de innovación educativa y por tanto, como acabo de decir, trata de conjugar por un lado el aprendizaje de conceptos científicos con la inclusión educativa de personas con discapacidad intelectual. En realidad, aquí en IEnable es una iniciativa que converge en dos tendencias que yo creo que se han ido reforzando en los últimos años, gracias a la toma de conciencia de algunas necesidades sociales. Por un lado, la mejora de la cultura científica de la sociedad y por otro lado la inclusión de personas con discapacidad. Bueno, IEnable en realidad no surge caída del cielo, es el fruto de experiencias previas que a su vez nacieron un poco con nuestra convicción, nuestra convicción profunda de que cualquier persona, sea quien sea, tiene derecho no solo a disfrutar de la ciencia, sino también a participar de los experimentos y de las experiencias científicas y, por qué no, también del desarrollo tecnológico. Pienso que para entender mejor lo que es este proyecto es bueno saber cómo ha ido surgiendo, cómo ha ido evolucionando, así que quiero haceros un pequeño resumen de la historia que hay detrás. Todo empezó en el año 2010, hasta ese año, yo y otras personas, habíamos participado en proyectos de divulgación científica dentro de proyectos financiados por la FECI, por ejemplo, uno titulado Conocer la ciencia hoy abre las puertas del mañana y habíamos organizado innumerables actividades de divulgación científica en centros de primaria, de secundaria, bueno, incluso de casi un preescolar, y sin embargo ese año hablé con un colega, Juan Miguel Fernández, que en ese momento era el jefe de estudios de un centro de educación especial, y le planteé la posibilidad de, en la semana de la ciencia de ese año, 2010, organizar actividades científicas para personas con discapacidad intelectual, en colaboración con él. Bueno, pues, él le parecía una cosa complicada, pero me dijo que sí y pasamos a ello. Bueno, yo no puedo estar seguro, pero hasta donde yo sé, hasta ese momento nadie había ofertado en ninguna actividad en la semana de la ciencia orientada a este tipo de público, y me temo que en los centros de educación especial tampoco buscaban participar en estas jornadas que todos los años se hacen con motivo de la semana de la ciencia. Así que, como todo era muy nuevo, tanto para ellos, los que trabajaban con personas con discapacidad, como para la gente que estábamos en la Facultad de Ciencias Químicas de la Complutense, pues teníamos una serie de temores, de cómo iban a reaccionar estas personas dentro de la Facultad, con los materiales que hay, cómo iban a reaccionar también el alumnado de la Facultad, el profesorado de la Facultad, ¿no? Bueno, pues, en ese sentido intentaron seleccionar aquellas personas que consideraban que podían sacar más partido a la experiencia, y que ese perfil, pues, básicamente eran, pues, personas de mejor comportamiento, con menos discapacidad, etcétera, ¿no? Como parece un poco intuitivo, ¿no? La actividad principal que se organizó fue una visita guiada a las diferentes instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, pero también reservamos un laboratorio para hacer alguna experiencia científica con ellos, ¿no? Les pusimos los guantes, las gafas, un poco para generar un contexto favorable, y, bueno, pues, ahí se ve cómo están en una actitud, bueno, ellos allí, nosotros aquí, una actitud casi de espectador pasivo, ¿no? Con todas las precauciones, de una manera muy controlada, pero incluso ese mismo día intentamos que participaran un poquito más directamente, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí rápidamente de estas experiencias, porque, claro, yo y otras personas no habíamos entrado en contacto con este mundo de la discapacidad intelectual, es la enorme variedad de situaciones que nos podemos encontrar de tipos de discapacidad y también de grados de discapacidad, ¿no? Y que a menudo nos encontrábamos con que había personas que presentaban varios tipos de discapacidad, ¿no? Y este es el caso de, bueno, pues, de esta alumna, que además de tener discapacidad, pues, es ciega, así que intentamos adaptar un poquito la experiencia para que ella también pudiera participar y disfrutar de esta experiencia, ¿no? Concretamente ahí se ve cómo le dejamos tocar la lechuga, una hoja de lechuga, antes y después de ultracongelarla, el nitrógeno líquido, para que ahí pueda interpretar también bien cuando dejamos caer la lechuga ultracongelada en el suelo y se hace añicos, ¿no? Interpretar también ese sonido mientras el resto de sus compañeros y compañeras, pues, puedan verlo, ¿no? Estas experiencias resultaron, las primeras impresiones, ¿no?, claro, de los tutores, ¿no?, que acompañaron a este alumnado a la Facultad de Ciencias Químicas, fue una experiencia muy positiva, ellos estaban realmente entusiasmados con el resultado, todo había ido mejor de lo que esperaban, y había varias cosas que les habían llamado la atención, ¿no? Una de ellas es que presentaban un mayor interés por aprender, ¿no?, y aceptar nuevos retos, porque a medida que ellos veían que podían hacer cosas, pues, ellos iban abriéndose cada vez más, ¿no? Y cómo también les resultaba más sencillo permanecer sentados y permanecer atentos durante más tiempo, ¿no? Esto, quizás, como objetivos científicos, pues, no es un objetivo científico, claro, no es de conocimiento científico, pero si pensamos en los objetivos educativos de estas personas, quizás, a veces, son tan, nada más y nada menos que conseguir que ese año se mantengan diez minutos sentados o que sean capaces de mantener la atención durante media hora, ¿no? Y lo que descubrieron es que con estas experiencias científicas conseguían mantener la atención durante más tiempo y permanecer también sentados durante más tiempo. Así que, bueno, pues, decidieron ir más lejos y hacer actividades de este tipo en su centro de manera transversal, ¿no? Y, claro, todas estas impresiones se vieron reforzadas. Al año siguiente seguimos colaborando con motivo del Año Internacional de la Química y fuimos un poquito más lejos, ¿no? Entendamos adaptar recetas para que las manejaran con lenguaje sencillo, acompañado de fotografías para que, describiendo los materiales y viendo los pasos de ejecución, de manera que pudieran trabajar de una manera con más autonomía, ¿no? Luego fuimos más allá y fuimos utilizando pictogramas para aquellas personas que tenían problemas de lectoescritura, ¿no? Con el tiempo, pues, íbamos haciendo estas adaptaciones que les permitían aprender mejor, llegar, nos permitían también llegar a esas personas más fácilmente, pero también nos íbamos viniendo arriba, íbamos dejando que el alumnado, como se puede apreciar en estas fotografías, casi todas hechas por Juan Miguel Fernández, como nos íbamos atreviendo a que manipularan más los materiales, más directamente, y fuimos incorporando personas cada vez con un mayor grado de discapacidad, incluso personas que tenían problemas de comportamiento, ¿no? Problemas incluso de salud mental. En este caso, aquí están trabajando los conceptos de ácido base. Fuimos incluso más lejos, ¿no? Dijimos, bueno, pues, es verdad que algunos productos de limpieza son peligrosos, pero ya que conocen lo que es el concepto de pH, vamos a ver que lo midan, ¿no? Lo midan con papel indicador y también con indicadores químicos. Por supuesto, tuvimos muchas precauciones, pero también pensábamos que el desconocimiento, ¿no? Y la ignorancia puede resultar más peligroso. Además, eran sustancias que conocían de su vida cotidiana, siempre en todos estos experimentos hemos intentado relacionarlo con cosas que ya conocían y que forman parte de su vida cotidiana, porque si tienen problemas de pensamiento formal, eso les ayudaba a fijar esos conocimientos, a ponerles cara y a poder aprender mejor, ¿no? Luego, eso en realidad nos viene bien a todo el mundo, ¿no? Pero en su caso era casi crucial. Otra cosa que fuimos aprendiendo es que la metodología, cuanto más afinábamos, teníamos mejores resultados, pero que en todos los centros las experiencias resultaban muy positivas, aunque también veíamos cómo había diferencias sustanciales en los resultados, que podían ser de muy buenos a excelentes, en función de la implicación del profesorado de estos centros de educación especial. Si ellos se lo trabajaban un poco, los resultados eran realmente espectaculares, ¿no? En otros casos, pues se quedaban, bueno, pues en una experiencia diferente, que también era interesante desde el punto de vista de psicomotricidad, de abrir sus puertas a otro tipo de actividades, pero realmente si la participación del profesorado era mayor, podían incluso llegar a entender muchos de estos conceptos e incluso a aplicarlos. Claro, una vez visto todo esto, pues lo que ocurrió es que pensamos, bueno, si realmente, bueno, en realidad no, no fue idea mía, la idea mía fue hacer este tipo de talleres, pero el salto cualitativo más importante fue en el año 2015, cuando Juan Miguel Fernández, que tenemos aquí en la fotografía, me propuso, bueno, os propuso a todos, hacer estos talleres de manera inclusiva, ¿no? Y claro, eso añadía muchísima complejidad, porque implicaba a mucha más gente y también complejidad en la organización. Así que dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo inclusivo? Para mí, porque para mí es natural, cuando trabajamos en el laboratorio, en mi alumnado, en prácticas, pues los ponemos habitualmente a trabajar por parejas. Ahí es que digo, bueno, si lo queremos hacer inclusivo, pues vamos a hacer que trabajen por parejas también una persona que tenga discapacidad intelectual y la otra que provenga de un centro de educación secundaria ordinaria. Pero, además, no nos conformábamos con esto, dijimos, bueno, ¿y quién va a conducir estos talleres? ¿Por qué no ofrecemos que conduzcan estos talleres alumnado universitario? Y en concreto, pues elegimos el alumnado de Carmen Jiménez, que es, bueno, el alumnado en concreto del grado en educación inclusiva, ¿no?, en su facultad. El problema que teníamos con este alumnado es que en ciencias, pues no tienen una formación muy profunda y se sentían un poco, pues, inseguros, ¿no? Así que la capacitación científica corrió a cargo de Josefina Perles y Ana María López y utilizando el alumnado de Mariano y Juan Miguel y de Centro de Educación Especial y de Ana Alonso, de un centro de secundaria, pues intentamos armar esta experiencia inclusiva por primera vez. Hicimos un montón de actividades diferentes que no quiero entrar en detalles, aquí en esta publicación podéis echar un vistazo si queréis profundidad o preguntarme a mí después. También lo publicamos en la página web de Enciende y ese año, pues, recibimos el premio Enciende de la enseñanza de las ciencias en la didáctica escola, que es un premio que otorgaba la Conferencia de Sociedades Científicas de España y, bueno, pues, eso resultó un espaldarazo emocional, sin duda, ¿no?, a todo esto. Así que, bueno, pues, no podíamos dejarlo, ¿no? Además, habíamos encontrado una serie de cosas que nos resultaban interesantes, ¿no? En el alumnado de Educación Especial, pues, veíamos cómo su nivel de atención, esto es lo que decía al menos su profesorado, ¿no?, mejoraba mucho, mejoraba su autocontrol, incluso personas que tenían problemas de comportamiento, su interés por cooperar e incluso, muchas veces, como decía antes, activían los conceptos e incluso eran capaces de aplicarlos en algunos casos. En cuanto al alumnado universitario, pues, estaban encantados, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, porque realmente si estás estudiando murado de Educación Inclusiva, les estábamos ofreciendo una práctica en lo que ellos querían que fuese su desarrollo profesional, ¿no? Y le veían cara a lo que, y tenía la oportunidad de aplicar cosas que habían estudiado, que habían estudiado a este tipo de experiencias. Y en cuanto al alumnado de secundaria, pues, aquí hubo cosas muy interesantes. El alumnado se comportaba de una manera diferente a cómo se comportaba habitualmente y especialmente las personas que habitualmente daban más guerra, quizás, en clase, ¿no? Y descubrías en estas personas que a veces eran más conflictivas, pues, nuevas habilidades, incluso eran a veces las más pacientes con las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y, en general, pues, mejoraban la gestión de las emociones, su empatía, bueno, pues, mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes, de las adolescentes, yo creo que es de cualquier persona, pero es una edad especialmente crítica y yo creo que más después de la pandemia, así que esto también resultaba útil para estas personas, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos que nos planteamos como INABLE? Bueno, pues, INABLE nació como un proyecto de innovación docente de la facultad de, bueno, de la Universidad Complutense, en realidad, ¿no? Entonces, claro, como proyecto de innovación docente, se centraba en el objetivo principal, era el alumnado universitario, ¿no? Que tuviese la oportunidad de profundizar en los conceptos científicos que va adquiriendo mientras se preparaba estos talleres y que también desarrollasen competencias transversales, ¿no? Que les ayudasen, pues, a mejorar sus capacidades en cuanto a la divulgación científica y en la comunicación adaptándola a todo tipo de público, ¿no? No obstante, no nos limitamos a las facultades de ciencias y dejamos que participasen otro tipo de facultades, por ejemplo, de periodismo, de la facultad, por supuesto, de educación, e incluso contactamos personas de la facultad de informática, porque desde el principio nos parecía que nos podían ayudar en la comunicación, sobre todo, del proyecto hacia la sociedad. No obstante, bueno, pues, este aspecto no ha sido uno de los que mejor hemos sabido trabajar y creo que aquí hay bastante margen de mejora. Así que, bueno, pues, aprovecho para decir que si hay algunas personas del Instituto de Tecnología del Conocimiento que creo que pueden aportar mucho en esta comunicación a la sociedad. Pero, además de ese aspecto formativo para el alumnado universitario, no nos olvidábamos de que estos talleres científicos podían servir para que el alumnado preuniversitario, pues, tuviese un recurso didáctico y de desarrollo personal para su formación, tanto en personas con o sin discapacidad intelectual. Había otros objetivos, claro que sí, ¿no? Pero que no, tampoco quiero entrar en ellos, salvo que me lo pides después, pero realmente me gustaría destacar este sí, ¿no? Que proporciona una metodología que mostrase a la diversidad como riqueza. ¿Por qué? Porque muchas veces sí que somos conscientes de las limitaciones y cómo sobrellevar estas limitaciones, cómo hacer que sean lo menos limitantes posibles, pero se nos olvida que también puede ser una gran oportunidad y cuando nos enfrentamos a un ambiente diverso, también aprendemos muchas cosas casi sin darnos cuenta y que tenemos que aprovechar. La metodología, pues, la hemos ido afinando con el tiempo y, claro, como proyecto de innovación docente, lo que nos planteábamos era, pues, que podía ser formativo para el estudiantado universitario, pero, claro, todavía nos parecía más interesante para el alumnado de máster de formación de profesorado, porque directamente esas personas tenían una formación en ciencia, pero al mismo tiempo querían dedicarse a la docencia, ¿no? Así que, bueno, nos pusimos en contacto con el profesorado de una asignatura de complementos de química, en concreto, del máster de formación de profesorado en la especialidad de física y química de la Complutense y les ofrecimos a su alumnado la posibilidad de conducir estos talleres, ¿no?, de modo de experiencia piloto. Dijeron que sí todos menos una persona que creo que trabajaba y era incompatible, así que, bueno, pues, eso fue un salto porque estas personas, lógicamente, pues, son gente que iba a estar, en principio, más interesada y, además, también más preparada, con más madurez, más formación, etcétera, para conducir estos talleres, ¿no? Además, como todo fue muy bien, todo el mundo parecía muy contento, el profesorado de esta asignatura también, nos planteamos al año siguiente que estos talleres fueran parte de su formación de manera obligatoria y, además, lo hicimos extensivo a otra de las asignaturas, a los complementos de física para químicos, ¿no? Es verdad que la parte práctica de estas asignaturas había ido evolucionando en los últimos años para que esos experimentos les fueran más formativos y útiles a este profesorado del máster en su desempeño futuro de la profesión. Sin embargo, todavía había muchas experiencias que estaban más planteadas para formar en química o para formar en física que para formar en la enseñanza de la química o para formar en la enseñanza de la química, ¿no? Así que, bueno, nos parecía que estos talleres sí que podían cumplir con esa función y, además, exponíamos a esas personas a una variedad enorme de capacidades de manera que era un reto muy grande para ellos el adaptarse a personas que tenían una variabilidad muy grande en su capacidad de comprensión y en su formación. Entonces, bueno, esta metodología que hemos ido desarrollando, ¿en qué consiste? Bueno, pues lo primero que hicimos es dar a conocer el proyecto a principio del curso, reunimos a todo el alumnado de las asignaturas y, bueno, pues les enseñamos cuál era la filosofía, les explicamos cuál era la filosofía del proyecto IANABLE y la metodología que pensábamos emplear, así como un poco la planificación que habíamos diseñado a priori, ¿no? Luego establecimos grupos, cada grupo era responsable de un taller y esos talleres lo tenían que diseñar, adaptar y luego impartir, ¿no? Entonces, aquí nos encontrábamos con dos situaciones. Una, que era la que recomendábamos, que era utilizar talleres que ya habíamos testado, ¿no? En estas experiencias de IANABLE, sobre todo porque disponíamos ya del material, disponíamos ya de los reactivos y sabíamos más o menos cómo funcionaba, ¿no? De todas formas, por mucho que el diseño fuese muy universal, siempre hay que hacer una adaptación final en función de las personas concretas a las que va a ser dirigido ese taller, ¿no? Aún así, dejamos abierto la posibilidad de que se partiera desde cero y algunas personas eligieron esto y partieron desde cero y diseñaron el taller, sobre todo se hizo más así en algunos talleres de física, ¿no? El siguiente paso, pues, fue preparar el experimento, todo lo que, pues, seguíamos una ficha que ya diseñamos el primer año con todos estos apartados, ¿no? Incluye el título y el encabezamiento de qué iba a ir la experiencia, qué se iba a aprender, cuál era el material que se iba a emplear, la peligrosidad, cómo se hace, tanto para el material como para los pasos de la receta del experimento, también los pasábamos con pictogramas, ¿no? Utilizábamos el texto en castellano, pero también utilizábamos pictogramas que iban explicando, incluso frases en pictogramas, para que pudiesen entender mejor lo que iba a pasar o lo que estaba pasando, lo que estaban observando aquellas personas que tenían problemas con la letra de escritura. Y estaban otros apartados finales, como la experta te explica, o saber más, para aquellas personas que tuviesen curiosidad, incluyendo el profesorado de los centros de secundaria, que les llamase la atención los experimentos y quisieran profundizar en ellos, ¿no? Lo siguiente fue comprobar que los experimentos, pues, funcionaban bien, claro. ¿Por qué? Porque no, pues, sería un desastre, ¿no? El que llegásemos a hacer esos experimentos y que no funcionaran. Así que esa posibilidad había que reducirla a la mínima expresión, así que convenía comprobar el experimento, comprobar exactamente el experimento con los materiales que íbamos a emplear, con las cantidades de reactivos, con los volúmenes de disolventes, con la temperatura, etcétera, etcétera, dejando el mismo espacio al error, ¿no? También al realizar estos experimentos se conducía por quien los había preparado y el resto del alumnado del máster, pues, actuaba de alumnado y también, pues, se establecía un diálogo, ¿no? Para, pues, mejorar, ¿no? Posibles mejoras que se le ocurría también a la gente como alumnado, ¿no? Y, pues, puesto al profesorado universitario y al personal técnico de laboratorio que también les asistía, ¿no? Se les podía ocurrir algunas mejoras que, bueno, que luego se le volvía a repetir el experimento con estas mejoras y se veía lo acertado que habían sido, ¿no? También, gracias a la aportación de gente de educación y también gente que sabía más de psicopedagogía, aquí todo el mundo aportaba su granito de arena, establecimos en nuestra metodología unas jornadas de sensibilización. El objeto de esto era que el alumnado de secundaria entrase en contacto con el mundo de las personas con discapacidad, ¿no? Con su realidad y eso, con esto intentábamos evitar que hubiese temores, bloqueos, que, bueno, pues, si no has tratado nunca a una persona con discapacidad te puedes no saber, ¿no?, cómo actuar, ¿no? También, si era necesario, pues, introducirles en el trabajo colaborativo. En cuanto a las personas con discapacidad, no solamente si eran del espectro autista, convenía también anticipar lo que estas personas iban a hacer, ¿no? Y en qué iba a consistir el taller, en qué iba a consistir el experimento. Finalmente, pues, se llevaba a cabo la experiencia, ¿no? Aquí tenemos dos de los talleres, uno el color de la vida, otro la detección de sangre, ¿no? Como veis aquí, como en el CSI, ¿no? Bueno, pues, como siempre, aquí tratábamos con la clorofila, con las hojas, aquí con cosas que han podido ver en las sedes de televisión, buscando siempre ese contacto con su realidad, ¿no? Y aquí, cuando realizaban el taller, era cuando se les evaluaba, ¿no? Lo bueno de esta metodología era que, como el estudiantado del máster sabía que iba a realizar ese taller delante de alumnado real, con discapacidad o sin discapacidad, y en presencia de numerosas personas, bueno, pues, no había que estar pendiente, ni había que estar encima, ni empujando, sino que querían que todo saliera bien. Y también yo creo que eran conscientes de que esto realmente era útil para su formación y también era interesante como experiencia. Así que, bueno, pues, realmente los resultados fueron muy, muy, muy satisfactorios. En estas experiencias, a veces, también intentábamos organizar actividades complementarias durante el recreo o en una interrupción dentro del experimento para que comieran algo, confraternizaran, ¿no? Porque eso también acercaba a unas personas a otras, ¿no? Bien, que todo esto estaba muy bien, ¿no? Pero realmente también tengo que decir que era un esfuerzo inmenso, ¿no? Porque organizar todo esto, organizarlo en el instituto, teníamos que traer a las personas con discapacidad intelectual desde su centro al instituto, teníamos que controlar los tiempos, teníamos que encajar en las agendas de todo el mundo. Realmente, yo creo que esta es la parte más débil, sobre todo si no está ya encajado dentro de lo que está previsto en los centros, ¿no? Y hay que ir improvisando sobre la marcha, ¿no? Aquí me gustaría también que le... Poneros un pequeño vídeo cortito para que vierais un poco el espíritu de estos talleres, ¿no? Porque os estoy hablando, pero realmente me gustaría que lo vierais, ¿no? Aquí van llegando, se les va acogiendo a las personas con discapacidad intelectual dentro del centro de secundaria, se les ayuda a poner su bata, sus guantes, sus gafas, porque siempre les hemos dado mucha importancia a la seguridad. Y además es una cosa que interioriza muy bien, curiosamente, estas personas. Aquí también el tema era ácido-base, se utilizaba el caldo de lombarda como indicador químico. Y también, además de la seguridad y además de los conceptos científicos, también se les intentaba enseñar la importancia de los residuos, conocidos, de que había que tratarlos, de que había que separarlos, que no se podía echar las cosas sin más por la fregadera como estamos viendo aquí, ¿no? Ahí se recogen en bidones y se guardan, ¿no? Bien, ¿qué es lo que observamos? Pues lo que observamos era un poquito lo mismo que veíamos viendo desde el principio. En general, veíamos que había mayor interés por la ciencia y por su aprendizaje y había una actitud en general activa y de colaboración en los talleres, ¿no? El estudiantado de universidad, pues, se vio obligado a desarrollar estrategias de adaptación del lenguaje y también utilizar estrategias didácticas, ¿no?, que le forzaban porque si no, no podían entender. Luego descubres que esto que te ves obligado a hacer con personas con discapacidad intelectual en realidad le viene bien a todo el mundo, ¿no? Porque, claro, una carretilla puede que no sea necesaria, como yo digo muchas veces, si voy a trasladar cuatro ladrillos, pero si voy a trasladar muchos ladrillos, pues me veo obligado a usar la carretilla y luego veo que también es más fácil para trasladar esos cuatro ladrillos, ¿no? En cuanto a las personas de secundaria, pues sí que veíamos cómo mejoraba esa responsabilidad, ese cuidado, esa actitud, no solo hacia el cuidado, sino una mejor actitud hacia la diversidad y una mayor autodeterminación, porque muchas veces se hacían un poco cargo de esas otras personas, ¿no? En general, como decía antes, parecía que mejoraba su inteligencia emocional y cómo le situaba también en la realidad, ¿no? Yo creo que también les ayudaba a ver que sus pequeñas miserias del día a día, que para ellos eran tan importantes, pues a lo mejor no lo eran tanto en muchos casos, ¿no? El alumnado de Educación Especial, quizás lo más sobresaliente para mí era su actitud, que cambiaba su actitud hacia el aprendizaje, mejoraba su autoestima y eso hacía que tuviesen, cada vez les costase menos y les generase menos estrés afrontar nuevos retos de aprendizaje, ¿no? Y aunque no fuesen de ciencia, vamos a decir, venga, vamos a preparar ahora, yo qué sé, una obra de teatro, lo que sea, ¿no? Eran más abiertos a hacer experiencias que antes pensaban que no iban a ser capaces, pero si habían sido capaces de hacer esto, esto, pues quizás eran capaces de hacer más cosas de las que pensaban. De alguna manera, yo creo que estábamos utilizando el prejuicio social de la ciencia, de que es para listos, en nuestro favor, ¿no? Porque yo realmente no creo que sea así, yo creo que todo el mundo puede disfrutar de la ciencia hasta donde sea, yo tampoco soy experto ni en escultura, ni en pintura, ni en arquitectura y cuando visito una ciudad, pues visito museos, museos catedrales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa actitud de poder enfrentarse a nuevos retos creo que es muy importante, la mejora de la autoestima, yo creo que también es importante para todo, ¿no? No obstante, no dejaban de ser impresiones, impresiones por nuestra parte, impresiones de las personas que trabajaban en el mundo de la discapacidad intelectual, impresiones del profesorado de secundaria, pero yo quizás por deformación profesional, ¿no? En la investigación científica echaba de menos una manera, digamos, más tangible de medir eso, de alguna forma, ¿no? De evaluarlo de una manera un poquito más objetiva, el impacto y la satisfacción que sí que observábamos, ¿no? Pero nunca sabes si realmente las aquellas personas que nos habían gustado tanto, pues se callaban y ya está, ¿no? Que seguro que también pasaban. Así que, bueno, yo tenía esa espinita clavada y ahí, bueno, pues pudimos dar ese paso gracias a la oportunidad que me ofreció Mercedes García, entonces delegada del rector para la diversidad y la inclusión en la Complutense, que me dio la oportunidad de codirigir una tesis doctoral en la Facultad de Educación, concretamente a Sofía Torrecilla, analizando precisamente estos talleres y esta metodología, ¿no? Bueno, pues lógicamente como tema de estudio de educación tiene muchos objetivos, pero yo me voy a centrar aquí en el objetivo número uno, que quizás era el que más me interesaba, ¿no? Que era evaluar el efecto, ¿no? De estas metodologías inclusivas, tanto en el aprendizaje de conceptos científicos, como también en la interiorización de las medidas de seguridad y en mejorar la actitud hacia la ciencia y hacia el aprendizaje, ¿no? El diseño que se hizo fue intencional, es decir, no fue estadístico, intentábamos ajustar las variables, ¿no? Entonces, para no introducir demasiadas variables, decidimos que íbamos a seleccionar alumnado de educación especial y de centros de secundaria que fueran de la periferia de Madrid, ¿no? Buscando una mayor homogeneidad socioeconómica, ¿no? Porque en Madrid hay muchísima más variabilidad en este sentido, ¿no? Entonces, buscando en poblaciones medianas y pequeñas y además en centros públicos para que fuese más o menos del mismo, digamos, del mismo ambiente socioeconómico. Participaron tres centros de educación secundaria y siete centros de educación especial, ¿no? E hicimos tres tipos de intervención. Una, la intervención inclusiva, que era realmente lo que estábamos trabajando, pero también hicimos otras dos intervenciones. ¿En qué consistían? Bueno, pues las utilizábamos un poco de control. En una de ellas mezclábamos, también mezclábamos, también por parejas, personas que no se conocían, pero de dos centros de educación secundaria. Y en una tercera intervención mezclábamos, también por parejas, personas con discapacidad intelectual provendientes de dos centros distintos. Por tanto, tampoco se conocían, pero solo teníamos personas con discapacidad intelectual. Y de esta manera tratábamos de medir si había alguna diferencia en este tipo, en estos tres tipos de intervención. Para la muestra, contábamos con 402 personas, ¿no? De alumnado, de educación secundaria y educación especial. Bueno, más o menos al 50%. Claro, cuando, como queríamos que sea inclusivo, pues lógicamente no queríamos que nadie quedara fuera y a veces nos teníamos obligados a hacer tríos, ¿no? Pero lo más importante es que nadie quedase fuera de la experiencia. También intentábamos que fuesen más o menos de la misma edad. Esto no es tan sencillo con las personas con discapacidad intelectual porque los grupos, es verdad que uno de los criterios es la edad, pero también hay otros criterios importantes y estábamos trabajando con grupos concretos, ¿no? Aún así, como puede apreciarse en la diapositiva, bueno, pues la mayoría eran de alrededor de 15 años, ¿no? De todas estas 402 personas, al final, bueno, pues cuando íbamos comprobando que se dieran todos los requisitos que se querían, que cumpliesen todas las condiciones del estudio, bueno, pues se depuraron y nos quedamos con 137 personas. Bueno, esto es una reducción importante, pero aún así es una muestra bastante grande, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios que se hacen en formación científica de personas con discapacidad intelectual, que por lo menos he conocido yo, que se han hecho en Estados Unidos, pues son a veces casi de caso, ¿no? De personas individuales o como mucho alcanzan grupos de hasta 10 personas más o menos. Estamos hablando de un orden de magnitud superior, ¿no? Ya movemos también la diferencia, no, hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, ¿no? Otro tipo de personas, pues tampoco había muchos, ¿no? Estaban muy representados. Cuanto a los, bueno, las personas de la universidad que participaron, en este caso no participaron exclusivamente el alumnado del Máster de Educación. De hecho, la mayoría de las personas que trabajaron eran personas de grado, o sea, que todavía no habían terminado su grado universitario. Lo digo porque se supone que los resultados hubiesen sido quizás mejores y hubiesen participado conduciendo los talleres personas con más experiencia, ¿no? Pues trabajamos directamente con estudiante universitario en su mayor parte. También en la mayor parte eran mujeres, como puede apreciarse aquí, casi un 70%, y en cuanto a, bueno, pues no solo participan de facultades de ciencias experimentales, también de ciencias sociales, aunque la proporción, como puede verse, era prácticamente de 2 a 1. Se utilizaron tres talleres, uno de bioquímica del otoño, otro de equimieno reminiscencia y otro de propiedades de los fluidos. Se seguía un poco la metodología que hemos dicho antes y al final, bueno, pues se realizaban los talleres y también se dotaban los alumnos con las gafas, los guantes y las batas, como ya explicaba antes, ¿no? En cuanto a la intervención, bueno, pues se hicieron las jornadas de sensibilización, luego el primer taller en octubre-noviembre, el segundo taller en febrero-marzo y el tercer taller en mayo-junio. Antes y después de cada taller se hacían test, con estos test sobre todo lo que se buscaba era conocer, conocer, bueno, pues el grado de conocimiento científico que habían podido adquirir, también sobre las medidas de seguridad y también sus actitudes hacia la inclusión, ¿no? Pero antes del todo de la intervención y después, también se hicieron un pre-test y un post-test tratando de analizar, analizar, bueno, pues digamos las actitudes, ¿no? Más pensando en la información, si había mejorado su autodeterminación y las actitudes hacia la ciencia en general, ¿no? Ese sería el post-test final. De todas las conclusiones voy a separar un par de ellas que a mí me parece que son las más interesantes, ¿no? Una es que se encontró que la metodología de taller, desde luego, era muy útil y todas las personas mejoraron en el aprendizaje de los conceptos científicos, pero curiosamente había un aumento significativo en la mejora de los resultados en los estudiantes de secundaria que participaron en los talleres inclusivos. Esto me parece especialmente interesante porque es verdad que a la hora de plantearse una educación más inclusiva, pues uno recibe la valoración de profesorado que siempre dice, bueno, pero para ello necesitaríamos que los grupos fuesen más pequeños, necesitaríamos más formación y yo creo que además se van toda la razón en ello, pero también por parte de las familias muchas veces se plantea la educación inclusiva como un problema para sus hijos, para sus hijas, porque se piensa que al trabajar con personas con discapacidad intelectual puedan producir un retraso en su formación, por lo menos en la formación de conceptos científicos, porque parece que las familias le damos mucha importancia en la felicidad de nuestros hijos, pero luego parece que lo que nos interesa es que sean ingenieras. Bueno, esto iba un poco contra ese prejuicio social, ese era el resultado que habíamos conseguido. Y otro resultado interesante, creo yo, era que las personas con discapacidad intelectual mejoran muchísimo, como ya he resaltado varias veces, sus actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia y hacia otras cosas. Además, también habíamos visto cómo adaptando un poquito los talleres eran capaces de... no observamos, de hecho, ninguna mejora, tampoco empeoraba, ni mejora ni peora, realmente los talleres que estaban adaptados solo para personas con discapacidad intelectual o los que eran inclusivos, estas personas prácticamente no había ninguna diferencia significativa en esos talleres. Así que, desde el punto de vista formativo, en cuanto a las personas con discapacidad, parecía que era similar, pero además mejoraban su actitud hacia nuevos aprendizajes. Durante la pandemia, pues tuvimos que suspender todo esto, aún así, pues estuvimos haciendo talleres, o sea, talleres, perdón, vídeos sobre estas experiencias, utilizando alumnado con una cierta discapacidad intelectual de un título propio de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias de la Educación, bueno, en las que es un título propio que intenta capacitar a estas personas, bueno, pues también estuvimos colaborando con ellos y con la asociación Achalai, que era un poco la responsable de este título propio, ¿no? Y, bueno, podéis consultar estos talleres en los que realizan la práctica, también la van explicando, paso por paso, y además las imágenes también están rodadas por personas con discapacidad intelectual. Bueno, con esto termino, sin antes, pues agradecer a muchísima gente, que, bueno, sería imposible nombrar a la cantidad de personas que han tenido un trabajo aquí importante en el desarrollo de todo esto, ¿no? Sin embargo, dentro de todo el mundo, pues me gustaría destacar a algunas personas. La primera, Juan Miguel Fernández, que fue a quien se le ocurrió hacer estos talleres inclusivos. A Álvaro Julián, que fue su trabajo de fin de máster, el primero que se hizo un trabajo académico sobre Ayanable y que nos permitió avanzar bastante, a Mercedes García, que fue quien me ofreció esa posibilidad de dirigir esta, co-dirigir esta tesis doctoral, y por supuesto a Sofía Torrecilla, que fue la que dedicó su trabajo de tesis a este proyecto Ayanable y a su metodología. Y, por supuesto, también a la cantidad de instituciones que han colaborado y asociaciones que han colaborado a lo largo del tiempo con Ayanable y, bueno, por supuesto, a vosotros y vosotras por vuestra atención y por vuestro interés. Muchas gracias.